Esta es la prioridad del Turco Mohamed para reforzar a Pumas. Antonio, el Turco Mohamed, quien dirigió cuatro partidos a Pumas en el clausura 2023, tendría una clara prioridad para reforzar al equipo del conjunto Auriazul. Pumas fue uno de los equipos que no disputó la fase de repechaje del torneo clausura 2023. Con 18 puntos en la décima cuarta posición de la clasificación general, el conjunto Auriazul se quedó a un punto del décimo segundo puesto que le hubiera permitido competir por un lugar en los cuartos de final. Ahora tanto la directiva como el cuerpo técnico ya estarían preparando la siguiente campaña. Antonio, el Turco Mohamed, llegó al banquillo de Pumas tras la salida de Rafael Puente del Río y el entrenador argentino falló en su promesa de clasificar al repechaje del torneo clausura 2023. Ahora, junto con su equipo de trabajo ya tendrían identificada la prioridad para reforzar de cara a la próxima campaña. De acuerdo con la información publicada por el diario Record, la prioridad para Pumas y Antonio, el Turco Mohamed, en el próximo mercado de fichajes será un jugador en la zona defensiva. En el pasado torneo de la Liga MX, el conjunto Auriazul fue el tercero más goleado con 32 anotaciones en contra y Nicolás Freire y Arturo Palermo Ortiz fueron los encargados de la saga. La fragilidad de la defensa de Pumas se hizo presente en el último juego del torneo regular ante Rayados de Monterrey. Con la clasificación a repechaje en sus manos, los dirigidos por Antonio, el Turco Mohamed, permitieron cuatro goles en el primer tiempo, desventaja que les fue irrecuperable en el compromiso. Por lo tanto, se quedaron fuera de la zona de repechaje. Detrás de las necesidades defensivas, Antonio Mohamed tendría como prioridad un jugador en el medio campo que apoye a José Luis Caicedo, quien tuvo actividad en todos los encuentros bajo la dirección técnica del entrenador argentino y disputó 365 minutos de 450 posibles.